Una deliciosa carne guisada con papas y calabacitas. Miren, y ahora les voy a mostrar. Acá está Junior, acá es el Tony. Y ya estamos los tres reunidos. Bendiciones. Estoy haciendo un delicioso guisado de carne. Y voy a estar usando un pimentón rojo, dos papitas, calabacita mexicana, un tomate entero, dos cebollas verdes largas y tres ajitos machacados. Y bueno, manos a la boca. Un pedacito de res es una libra y media que vamos a estar usando y vamos a estar empezando. La voy a enjuagar solamente un poquito y voy a empezar a trabajar ya con las verduras. Lo primero que voy a sofreír es el tomate, que es un tomate entero, el pimentón rojo, las cebollas verdes largas y los tres ajos bien machacados. Puedo usar aceite de aguacate orgánico. Ustedes pueden usar el aceite de oliva, el aceite que ustedes... una cantidad apropiada. Ustedes decidan qué cantidad. Yo creo que más que suficiente porque vamos a sofreír todo lo que les digo. Vamos a sofreír a fuego medio. Y vamos a empezar a trabajar con la carne mientras se sofríe esto. Y Enrique saque sus aromas y sus sabores. Para condimentar la carne voy a estar utilizando... Voy a estar usando el lean perry que sería... Amigas, sería al gusto todo lo que van a condimentar. Le voy a agregar un poquito de cúrcuma, un poquito de sal. Y voy a estar usando un poquito de sal, sal de mar. Y al igual un poquito de pimienta recién molida y un poquito de mostaza. La mostaza originalmente... Usualmente... La mostaza usualmente trae vinagre. Vamos a estar usando un poquito de mostaza. Sería... Todos estos los ingredientes que voy a estar usando en el momento. La carne lo único que vamos a hacer es enjuagarla un poquito. Si no la quieres enjuagar está perfecto. Pero la vamos a enjuagar un poquito a quitarle el exceso de sangre. Y también si los trozos están muy grandes los pueden cortar mucho más pequeños si son de su preferencia. Es opcional. Vienen trozos grandes y sería perfecto si los cortamos cada trozo a tres, a dos pedacitos. El ingrediente sería opcional la cantidad que ustedes le van a agregar. Ya es opcional que cuánto... Sí, cinco. Yo le estoy haciendo así. Es la salsa inglesa, un poquito de cúrcuma y un poquito de sal. Sal de mar. En el transcurso de que se está cocinando pueden aprobarlo a ver qué tal va a quedar de mostaza. Y ahora que ya tiene todos los ingredientes incluyendo la pimienta negra recién molida lo vamos a mixtear y vamos a empezar a freírla. Vamos a empezar a freír con los ajitos, la cebollita, el pimentón rojo y el resto de ingredientes. Bueno, ya sofreímos el tomate, el pimentón, el ajito y la cebollita ya está más que suficiente. Ya se fue. Miren cómo se ve. Se ve rico y podemos agregarle la carne así. Ya está más que listo. En fuego medio le vamos a dejar sofreír, freír aproximadamente de 15 minutos a 20 minutos y después continuamos. Empieza a sacar todo, todos sus sabores, los aromas y que selle la carne. Quede bien, bien rica, jugosita. Miren cómo se ve. Y le voy a agregar un poquito de cilantro. Si van a comprar cilantro les recomiendo que lo coloquen en un vaso con agua. Dura mucho más tiempo. Acá tengo ya bien picadito y se lo vamos a agregar. Fijan, ya está soltando los jugos. Ya está soltando los jugos, el tomate más. Esto es súper fácil. Todo lo que se hace en la cocina es amor, paciencia y pues deseos de hacerlo. Amigas, miren qué rico. Huele espectacular. Pasaron algunos minutos y no nos podemos descuidar porque acuérdense que está a fuego medio pero también se puede rápido absorber la sopita que tiene, el juguito. Tiene bastante juguito. Miren qué delicia. Bastante juguito. Miren qué rico se ve todo eso junto. Vamos a empezar a trabajar con la papita y calabacita. Ya que esto está tapadito, se deja unos minutos a sacar todos sus juguitos, los sabores y continuamos. le pueden agregar lo que a ustedes más les gusta, las verduras que más les fascinan, les agradan. Yo voy a estar usando dos calabacitas porque es la que tengo. Me hubiera gustado agregarle yuca pero es lo que tengo y también voy a usar dos papitas. Las vamos a pelar bien y las voy a cortar en cuatro. Agregas agua filtrada para que no se oxiden las papitas y así estén frescas y cortaditas ya listas para agregársela. No es tiempo, vamos a ver una vez más la carne, ya ven, qué rico. En unos, dije que de 15 a 20 minutos sofreírla, la vamos a dejar aquí unos 7 minutos más y después le vamos a agregar el agua y las verduras. Ya estuvo aquí ocho minutos más y vamos a ver qué tal. No le vamos a agregar los vegetales todavía aún. Miren qué delicia, todo sueltecito, el juguito, todo lo suelto. Es lo que queremos, miren, qué delicia. Pero como la carne aún está durita, le vamos a agregar un poquito de agua para que se quede suavecita. Vamos a agregar dos vasas de agua o una y media porque miren, con una taza ya quedó una taza y media. Vamos a ver si está bien. Una taza y media está más que perfecta. Y aquí le vamos a dejar otros 20 minutos para que ablande. Y vamos a agregarle la verdurita aquí. Pongan sus alarmas, siempre uso mi alarma porque a mí esto, mientras estoy cocinando, estoy haciendo otra cosa, limpiando algo. Para complementar la carne guisada, voy a estar usando el arrocito blanco, usando medio pimentón rojo, una cebollita larga verde, un ajo grande, o pueden usar dos o tres bien machacados, sal de ajo, un poquito de aceite de aguacate, cúrcuma, si es de su preferencia, yo lo voy a estar usando, y una taza de arroz blanco. Pero bueno, manos a la obra y un arrocito para complementar esta delicia. Ya tengo todo picadito, voy a sofreír primero el ajito, cebolla y el pimentón antes de freír. Amiga, ya empecé a sofreír aquí los vegetales, ya les enseñé qué eran, y es opcional si le quieren agregar un poquito de cúrcuma. Yo le voy a agregar menos que esta cosita. Ok. Vamos a agregar esa cantidad que le dé un poquito de color al arrocito y también tiene muchos beneficios, lo cual ayuda a desinflamar. Ya sabes que todo lo que consumimos, la mayoría de cosas los inflaman y también los dañan las articulaciones. Un poquito de sal, más que suficiente, Dios mío. Esperemos que quede bien a la perfección y le voy a agregar el arrocito y el agua. Que le ve bien mi arrocito, eso está bien lavadito. Ahora sí lo voy a sofreír un poquito antes de agregarle. Mire, amigas, a mí me fascina el arrocito con aceitunas y bastante zanahoria rallada o en pedacitos cortaditos, es opcional y un poquito de cilantro, pero en esta ocasión no tengo aceitunas ni zanahorias, pero así queda delicioso, con unas aceitunas queda más que perfecto, más que esa carne guisada. La vamos a ver y aprovechando que estamos aquí, ya va a sonar, me imagino que ya va a sonar la alarma y para agregarle los vegetales. Así se está viendo los vegetales, no se los ha agregado. Miren, yo lo dejo así, yo no lo tapo de inmediato, lo dejo así en fuego alto, lo ven, está en fuego alto y lo dejo así hasta que saca su, ya está hirviendo, lo ven, ya cuando herva un montón, ya lo tapo y lo, básicamente, le bajo el fuego a medio y mientras vamos a seguir aquí para ponerle la verdurita zanahoria, miren, esta olla me gusta pero es bien peligrosa, les dije, se desliza, menos acuerde, está hasta aquí y es peligrosísima ese tipo de ollas, si tienen hijos pequeños, se puede deslizar y puede ver un gran accidente, pero bueno, me gusta por lo que dice, pero joder, ya les había dicho en un video familiar, pero bueno, voy a seguir con el arrocito, miren que rico. Sonó la alarma, entonces le voy a empezar a agregar los vegetales, ya escurrí el agua, miren que bonito se ven cuando lo dejan en agua, no se oxida la verdura, queda siempre fresquecita, qué rico. Ven que la mitad, la taza y media fue más que perfecta porque se necesita el juguito para ablandar los vegetales, no puede quedar tan seca porque si no, no vamos a tener pues esa, pues el agua, la salsita, el juguito, miren que rico. Ay no, amigas, y unas tortillas recién hechas, Dios mío, esta comida está, y esta la vamos a dejar aproximadamente unos 13 minutos a 12 minutos, la voy a tapar y después vamos a ver, no queremos que se deshaga la verdura. huele delicioso, 13 minutos a 12 minutos ahí, y ahorita ya el arrocito ya está casi para taparse. Amigas, se fijan cómo está el arroz, ya está más que bonito, así de esta forma, lo pueden tapar y puede empezar a cocinar lentamente, lo bajamos hasta, miren, está alto y lo bajo hasta el 3 o 2, en esta ocasión lo voy a usar al 2 y lo vamos a dejar aquí, no se descuiden porque si no, se quema y ya, yo creo que va a estar al mismo tiempo los dos, pero amigas, ¿qué tal? Feliz sábado, mis amigas de Instagram, estoy haciendo un delicioso, una deliciosa, mejor dicho, una deliciosa carne guisada con papas y calabacitas de todo, ajito, cebollita, tomate, cilantro y chile, ¿qué se puede decir, amiga? Chile pimentón rojo y miren qué delicioso, ya casi está y estoy haciendo arrocito, miren qué delicia, está quedando deliciosa en este rico sábado, miren qué arrocito con cúrcuma, un toque de cúrcuma rico para compartir hoy en familia, amigas, pero bueno, deseo que se la pasen rico y tengan un delicioso día en familia en este rico sábado. Llegó la hora de comer, ya está completamente todo, se los quiero mostrar cómo quedó y voy a empezar a servir, miren, las papas no se tienen que deshacer, están más que perfectas, las ven, no están duras, están deliciosas y miren y miren qué espesa quedó la salsita, quedó como tiene que quedar, rica, rica, y vamos a ver ahora, ya que está la carne, vamos a ver el arrocetion, miren, quedó a la perfección, rico, rico, ahí lo dejan reposando un ratito, miren, vamos a ver, oh my god, miren qué delicia, pero bueno, voy a servir aquí, ya para que coman calentito, comamos rico y delicioso, qué delicia, amigas, súper fácil, delicioso y rico, rico, más que todo, le serví el primer plato al amor de mi vida que es junior, miren qué delicia, en un plato otoñal, una carne guisada con arrocetion con cúrcuma, deliciosa, amiga, pero bueno, a disfrutar y les deseo un día espectacular, una noche más que, mejor dicho, miren qué delicia, espero que estén disfrutando este sábado en familia, chao pescado, oh, qué delicia. Y también les enseño el de Don Álvaro, porque después van a decir a dónde está el plato de Don Álvaro, a dónde está el plato del toli, miren qué delicia, el plato del toli en un plato otoñal, una comida deliciosa, calentita, hecha en casa por la Caroline, papitas, amigas, qué delicia, me fascina cuando cocino en casa, en California, hoy en día hace calor, para qué, en un día otoñal hace calor, pero bueno, toli va a comer delicioso, miren, y ahora les voy a mostrar, acá está Junior, acá está el toli, el toli aún no se ha venido a sentar, ya ratos lo llamé, pero ya estamos en la mesa con Junior, y les enseño mi comidation, esta es mi comida, amigas, agarré más calabacitas y una papita, pero bueno, acá el toli no ha venido, pero ya estamos los tres reunidos, bendiciones, salud, lulu, jugo de guayaba, lo pueden conseguir en Costco y es delicioso, me fascina, obviamente es concentrado, lo pueden agregar un poquito de agua, pero está heladito, heladito, toli no ha venido todavía, miren, ay, quedó delicioso, rico, rico, y,